Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y de todo el mundo. Antes de darles detalles de la información que les traemos el día de hoy, queremos invitarlos, sobre todo a nuestros suscriptores amantes del fútbol, a que se suscriban a nuestro nuevo canal deportivo, donde podrán enterarse de toda la actualidad del fútbol nacional e internacional. Estaremos dejando el enlace, el link, acá en la descripción del video para que se suscriban. Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué les parece, amigos, la siguiente información? ¿El Titán podría ganar el cuádruple de su actual fortuna? Dejen sus comentarios. Bien, hoy hablaremos sobre un tema que desde hace algunos años ha despertado ciertas suspicacias, algunos comentarios que no están del todo aclarados y es la fortuna del expresidente de los Estados Unidos, el presidente saliente. Nadie realmente tiene la claridad, la exactitud de a cuánto asciende la fortuna que ha logrado acumular el Titán en 75 años de vida, no solo gracias a las herencias que ha recibido, sino también a sus múltiples negocios, entre ellos los negocios inmobiliarios. Aunque, amigos, la revista Forbes señaló que su fortuna podría ascender a unos 2.500 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra, que para muchísimos podría ser bastante exorbitante, pudiera ser apenas una fracción de lo que el Titán pudiera ganar con la nueva compañía de tecnología que ya ha anunciado y que además ya ha recibido el espaldarazo de algunos inversores. Se trata de una compañía de tecnología que el Titán estaría fundando y que tendría sus propias redes sociales, una plataforma para redes sociales y que fue anunciada recientemente hace apenas unas pocas semanas y que sin haber salido al ruedo aún, ya está valuada por los inversores en hasta unos 10.000 millones de dólares. ¿Qué les parece? Durante el mes de octubre, el patriota anunció la creación de este grupo de tecnología y además indicó que el primer producto de este grupo sería la nueva red social Truth Social y que está buscando atender a los usuarios conservadores que han quedado molestos con Facebook, con Twitter. Muchos de ellos han sido censurados, sus cuentas han sido cerradas, como es el caso del exmandatario que además asegura que se están divulgando frecuentemente noticias falsas, además de una campaña de desmérito en su contra. Según adelantó el propio exmandatario, la misión es crear un rival al consorcio de medios progresistas y combatir a las compañías de grandes tecnologías de Silicon Valley. El potencial es claro, amigos, son millones de seguidores republicanos que lo podrían acompañar en esta nueva plataforma. Sabemos que se habla de que los seguidores del expresidente se calculan en más de 80 millones de personas que además depositaron sus votos en las recientes elecciones presidenciales, lo que implica, amigos, que la popularidad de esta red social ya está asegurada de plano. Pero más allá de los fines políticos o más allá de los fines sociales que pudiera llegar a tener esta plataforma, resultará en un extraordinario negocio para el expresidente, quien además nos tiene acostumbrados a ser este tiburón de las grandes compañías y que definitivamente, de acuerdo con los expertos y los analistas de economía, le dejará una gran fortuna. Ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre estas posibilidades? Imagínense cuatriplicar una ya fortuna que es inmensa. Déjenos sus comentarios. Gracias, amigos, una vez más por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.